¡Compita! ¡Compadre Wilson! ¡Ábrame la puerta! ¿Qué pasa? Compita, es que mi mujer como a perro me votó. ¡Bien hecho! Enrique Contreras Tristeza es lo que siento por haber conocido a ese mal cariño que no supo querer. Que me decía te quiero mientras tuve dinero, pero cuando no tuve como a perro me votó. Que me decía te quiero mientras tuve dinero, pero cuando no tuve como a perro me votó. ¡Oyelo, Daniel Pavard! Ahora yo me siento contento y tan alegre, porque no está a mi lado esa mala mujer. Ahora yo me siento contento y tan alegre, porque no está a mi lado esa mala mujer. Que me decía te quiero y no supo querer. Su amor era tan falso que era puro interés. Que me decía te quiero mientras tuve dinero, pero cuando no tuve como a perro me votó. Ahora yo me siento contento y tan alegre, porque no está a mi lado esa mala mujer. Ahora yo me siento contento y tan alegre, porque no está a mi lado esa mala mujer. Que me decía te quiero y no supo querer. Su amor era tan falso, era puro interés. Que me decía te quiero mientras tuve dinero, pero cuando no tuve como a perro me votó. Dímelo Darlin Torres, brindemos por la ingrata, que como ya no tengo plata, como a perro me votó. Dímelo Darlin Torres, brindemos por la ingrata, que como a perro me votó. Como a perro me votó, como a perro me votó.